Presidente, compañeras, compañeros del Cabildo, quiero primeramente felicitarles por esta nueva encomienda de poder servir a nuestro maravilloso pueblo de Chilpancingo, a nuestra capital, que nunca requiere del apoyo, de la coordinación y del trabajo de los tres niveles de gobierno. Bueno, sepan que la gobernadora siempre va a estar al pendiente, siempre va a estar en perfecta coordinación y trabajando siempre por nuestro pueblo, por nuestros pueblos de la sierra, del Valle de Locotito, las comunidades, las colonias. Hoy, pues, Chilpancingo necesita de nuestro apoyo por esta contingencia que, desafortunadamente, pues, la fuerza de la naturaleza nos pegó muy duro en el Estado. Yo ando en recorrido del primer momento en todo el Estado, pero nos vamos a coordinar con todo cariño, con todos ustedes. Y, de antemano, les agradezco todo el trabajo que realizan y que van a realizar en beneficio de Chilpancingo. Les mando un fuerte abrazo y que viva Chilpancingo. ¡Ánimo! ¡Mucho ánimo! Gracias, ciudadana gobernadora. Pues, recibo un saludo de todos mis compañeros civiles y todos estamos en la voluntad de caminar de su mano. Nosotros somos uno con usted, con Guerrero, con Chilpancingo. Nos necesitamos unidos. Queremos que Chilpancingo y todo el Estado sea mejor y estamos con toda la humildad y la disposición de hacer un gran trabajo y juntos vamos a poder lograrlo. Muchas gracias, presidente. Justo lo mencionaba hace rato en el Envimo. Hoy, más que los colores, tenemos puesta una sola camiseta de Chilpancingo y el Guerrero. Vamos a echarle muchas ganas. Muchas gracias. Gracias a todos. Queremos saludarnos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto para la distribución de los trabajos de logística y que lleguen todos los apoyos a la capital. Gracias, presidente. Un abrazo. Muy buenas tardes.